Laudez, oración de la mañana, viernes santo, señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa. Venid, adoremosle. Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor de morvitores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas. Las cumbres de los montes, suyo es el mar. Porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, adorémosle. Himno, brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo, yo, Señor de los señores, quiero para tus dolores, partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte, sufriendo y muriendo, bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen, sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida, como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos, y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Antífona. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Librame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece acción. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Antífona. Jesús nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre preciosa. Cántico. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna. Y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela. Él me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús Cristo nos ama y nos ha alabado de nuestros pecados con su sangre. Antífona. Tu cruz adoramos, Señor. Tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Salmo 147 Santifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob. Sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así ni le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha vendido la alegría al mundo entero. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, será enaltecido y ensalzado sobremanera. Y así como muchos se horrorizaron de él, pues tan desfigurado estaba que ya ni parecía hombre. No tenía ni aspecto humano. Así también muchos pueblos se admirarán de él. Y a su vista los reyes se enmudecerán de asombro, porque verán algo jamás narrado y contemplarán algo inaudito. Cristo por nosotros se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Antífona. Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Cántico. Cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fijaron encima de su cabeza un letrero, indicando el motivo de su condenación. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Preces, adoremos a nuestro Redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado, para resucitado, para resucitado de entre los muertos, y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Enséñanos. Tú, ¿qué siendo? Nuestra vida, quisiste morir en la cruz y destruir la muerte sobre todo y todo su poder. Haz que contigo sepamos morir también al pecado y resucitemos contigo a la vida nueva. Señor, ten piedad de nosotros. Rey nuestro, que como un gusano fuiste el desprecio del pueblo y la vergüenza de la gente. Haz que tu iglesia no sea cobarde ante la humillación, sino que como tú proclame en toda circunstancia el honor del Padre. Señor, ten piedad de nosotros, salvador de todos los hombres que diste tu vida por tus hermanos. Enséñanos a amarnos mutuamente con un corazón semejante al suyo. Señor, ten piedad de nosotros, tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia sí a todos los hombres, reúnen tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Señor, ten piedad de nosotros, porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios. Nos atrevemos a orar al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.